... ACCIONA ha conseguido con una única sílaba de dos letras movilizar a gran parte de su audiencia. RE ha estado 10 días en concepto de campaña teaser haciendo crecer la curiosidad de espectadores, viandantes, lectores e internautas que conocían toda la verdad en prime time y en el medio publicitario por excelencia, la televisión. Después llegó la repercusión y la invasión online de la campaña. ACCIONA se apoderaba de la parte superior de YouTube para sorprender con un formato jamás visto y que en menos de 24 horas captó la atención de más de 50.000 personas. La pantalla vibra y se parte literalmente en dos. La acción sorprende tanto o más que la apuesta que la agencia McCann Erikson hizo al destinar otro innovador formato dentro de su planificación de medios a elpaís.com. La publicidad sorprende al internauta que navega por la home y se encuentra con que un mensaje camuflado de ACCIONA se cuela entre los párrafos y desaparece en unos segundos dejándolo totalmente descolocado. Si hay una campaña de la que todo el mundo hable, incluido PR Noticias, esa es la de ACCIONA, una apuesta con la que han conseguido reinventar la publicidad online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!